Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su telerevista vivir mejor. Mi nombre es Saúl Aguilar y el día de hoy les estaré acompañando desde acá, desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica para compartir con cada uno y todos temas relacionados a la salud con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de la familia costarricense. Para el día de hoy les traemos un tema muy especial y es que queremos conversar acerca de los cuidados que deben tener en casita cada una de las personas y familiares que tienen a su cargo cuidar a personas que han pasado por un o por una cirugía de reemplazo de cadera. Y es por esto que el día de hoy invitamos a la licenciada Julia Bindas. Doña Julia es enfermera del departamento de ortopedia del hospital Calderón Guardia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, doña Julia. Muchas gracias por invitarme. Y es que, bueno, con respecto a este tema, pues hay mucho, hay que conversar, pero pensamos que puede ser útil para las personas que en este momento están pasando por llevar a cabo cuidados para este tipo de personas, pues que puedan recibir consejos que les puedan resultar útiles a la hora de movilizar a estas personas, a la hora de otorgarles facilidades para que puedan mejorar la calidad de vida mientras están en ese proceso de convalescencia. Entonces, pues yo quisiera, doña Julia, pues nuevamente agradecerle y comenzar preguntándole, ¿verdad? ¿Qué es lo que implica? ¿Qué en términos generales qué implica que una persona sufra un reemplazo de cadera? Bueno, el reemplazo total de cadera es una cirugía para sustituir una articulación dañada para mejorar la calidad de vida del paciente, ya que un paciente que amerite un reemplazo total de cadera es por dolor, porque ya no puede hacer su movilidad cotidiana, que al levantarse, que al acostarse, que al deambular o caminar, el paciente tenga dolor continuo. Entonces, el reemplazo total de cadera consiste en quitar una cadera dañada, colocar una cadera artificial, que es de un componente de titanio, con un componente de un metil plástico, que es una sustitución del cartílago. Lo que se hace es mejorar la calidad de vida del paciente, que el paciente pueda caminar sin dolor, que el paciente pueda retornar, los que trabajan a su trabajo en cuestión de tres a seis meses, puedan retornar a una labor cotidiana. Y contarle tal vez a nuestros talentos que es una cirugía sumamente complicada. Es una cirugía aproximadamente de tres a cuatro horas en un quirófano, es una incisión o herida quirúrgica de 30 a 40 suturas o puntaditas que el paciente se va con ellas. Es una cirugía dolorosa, que el paciente tiene que ser sometido a la colocación de seis a ocho horas en una posición acostado sobre su espalda con un triángulo entre las piernas para no movilizar la articulación sustituida, porque si no la luxa tiene que tener un triángulo o almohada entre las piernas. Es un paciente que es una cirugía que hay que colocar un catéter epidural para que esté sin dolor, para que se pueda movilizar. A pesar de ser una cirugía grande, amplia y dolorosa, lo mejor es que el paciente se incorpora rápidamente. Quiere decir que el paciente dura ocho horas acostado y ya al otro día se levanta. Llega el médico, quita el apósito, llegamos el equipo de enfermería, revisa la herida quirúrgica, haces unas anotaciones, se le pide al paciente que tosa, que se incorpore un poco y aproximadamente tipo diez de la mañana llega el equipo de terapia física y es cuando el paciente se levanta. El paciente se levanta otro día a caminar si no existe ninguna contraindicación o no ha presentado ninguna eventualidad en el proceso posoperatorio. Quería preguntarle, tal vez que le comente allá a los televidentes en casa, ¿quiénes son las personas que están más sujetas a sufrir este tipo de cirugía? Las personas están sujetas mayores de 60 años, pacientes que ya tienen enfermedades artríticas, que tienen desgaste por la edad, por enfermedades, los politraumatizados, estos muchachos que andan en moto y todo y que se luxan su cadera, se fracturan, gente joven, gente que tiene enfermedades de artritis reumatoidea y todo eso que ha desgastado el cartílago y entonces tienen que someterse. Primordialmente los pacientes mayores de 60, pero sin embargo hay gran cantidad de jóvenes que también tienen que someterse por enfermedades reumáticas, por accidentes de tránsito, etc. Sí, abarca un gran periodo de pacientes, ¿verdad? Porque uno pensaría que solo los adultos mayores están circunscritos y no. Bueno, doña Julia, el éxito de esta operación en su gran mayoría, ¿verdad?, le corresponde a todo un equipo y detrás de ese equipo están las enfermeras. Yo quisiera que usted le comente a nuestros televidentes cuáles son todos esos cuidados en el posoperatorio que ustedes realizan, porque a veces las personas en casa no saben esa labor tan detallada y tan minuciosa que a ustedes les corresponde y de tanta responsabilidad. El paciente es sometido a la cirugía, la noche previa a la cirugía se le da una educación en la cual consta del ayuno, de los cuidados, se le manda a lavar la parte que va a ser sometida a la cirugía, se le dan todos los cuidados. El día que es sometido a la cirugía, el paciente se prepara, se le coloca una sonda Foley, que es una sonda, es un dispositivo para extraer la orina porque la cirugía dura cuatro horas, así se extrae la orina. El paciente se lleva sin basurar a sala, se deja el ayuno previo ocho horas antes de la cirugía, el día antes a partir de las ocho de la noche. Es llevado a sala de operaciones, en sala de operaciones se le da también antes de entrar a sala una explicación previa que en salón ya también se le ha dado. Se le colocan dispositivos como la sonda, como una vía intravenosa para colocarle sueros e hidratarlo. Previamente se le aplica analgencia y se le pone antibióticos para prevenir cualquier eventualidad de rechazo en la cirugía. Se llevaba a sala de operaciones una cirugía de cuatro horas, de tres a cuatro horas. Luego de esto es pasado, si es un éxito es pasado recuperación, es donde se recupera de la cirugía. Hay enfermerías cuando empieza a preparar el paciente, empieza a ver lo que esté bien en los dispositivos, revisa la herida quirúrgica del apósito, empieza a colocar semifóler al paciente cuando ya empieza a despertar, se le empieza a enseñar a toser porque cuando son sometidos a la cirugía el anestésico, con lo que los pacientes se duermen, les da una respiración muy leve. Entonces se insta al paciente a que empiece a toser fuerte, a que tenga respiraciones profundas para que exhale bastante y bote esa anestesia que tiene. Se insta al paciente a que mueva los tobillos, tiene un triángulo entre las piernas para inmovilizar y que no se luxe su cadera. Entonces se insta al paciente a que mueva los tobillos para que tenga un buen retorno venoso, para que circule bien la sangre, para que no presente coágulos, que es uno de los inconvenientes después de una cirugía. Doña Julia, tal vez vamos a hacer una primera pausa porque yo quisiera seguir escuchando de todas estas atenciones que recibe en el posoperatorio. Vamos a ir a una pausa y pronto regresamos para seguirles conversando de este interesante tema. Gracias. Gracias.